Empezaron los fríos, que anuncian Día de Muertos, y por eso la calaca se pasea por los huertos. Dicen que a unos funcionarios paseará por las plazuelas, al cabo algunos son tranzas y cacos de siete suelas. Con un gran bonche de ligas, iba con rápida andanza, se llevaba a Cajiga por pasado de lanza, que se sentía muy chidito, dizque preso en su casa. Con tantos años a cuestas, la calaca ya no es niña, por eso hizo justicia llevándose a Arnautiñas. Para que no estuvieran solos y no se murieran de celos, los metió en la misma cárcel que Tenorio Vasconcelos. Les reclamó que antes ella era bien gordita, pero con lo que te clavaste me he quedado bien flaquita. Dicen los que la conocen que a las nuevas funcionarias se las trae bien cortitas, y si no hay que preguntarle, a la señora Martita, que tuvo que salir corriendo del registro, la muy lista. Ahora anda en otro puesto cargando su servilletita. Llegaron las aguas, se hicieron los baches, se acargó con fraguas y con dos tambaches, se ponchó la llanta del fúnebre carruaje.